¿Reactivan el operativo Mochila Segura o bien Revisión Sorpresa en la Escuela Secundaria Netsa o el Coyot? En respuesta a esta postura, el director de esta institución afirma que desde hace ya varios años se ha realizado esta actividad en diferentes días y meses del ciclo escolar, tomando por sorpresa a los alumnos en estas revisiones en sus mochilas, donde principalmente se han encontrado objetos como cutters. La respuesta de los padres de familia ha sido favorable ante esta medida de prevención, dando como resultado mejorando el índice de seguridad en esta institución. Nosotros, como todo tasqueño sabe y toda la gente que tiene sus hijos aquí, los padres de familia, nosotros hacemos de repente operación mochila. No decimos este día vamos a hacer operación mochila, no. Cuando alguno de los alumnos se queja de alguna situación o de algo que vio y que no está bien, nos dicen y pasamos a los grupos a hacer operación mochila. Una operación sencilla, no muy rebuscada y todo eso, ya después de acuerdo a lo que se encuentre y todo eso, se manda a traer a los padres de familia para darles a conocer que sí deben de traer y que no deben de traer a sus niños a esta institución. Lo que se ha encontrado a veces es demasiado cutters o tijeras puntiagudas, que es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque todavía, bueno, las tijeras puntiagudas está prohibido para todo estudiante andarlas cargando. El cutter lo pueden utilizar siempre y cuando estén bajo supervisión de un maestro. Por ejemplo, en artesanías que lo ocupan mucho, pero el maestro debe tener sus propios cutters. Ellos no tienen por qué traer de más. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la integridad de cada uno de los alumnos. Mira, gracias a Dios, la preferencia que siempre nos han tenido son unas personas muy centradas y algunos, no te voy a decir que todos, algunos no les parece, pero cuando les damos ya los motivos y las razones por qué lo hacemos, entonces sí son accesibles a esa situación. Asimismo, el director de esa institución educativa menciona que a las fechas para entregar las fichas de ingreso a los alumnos que ingresen de las diferentes primarias se realizarán conforme al apellido y ante el ingreso a esa institución será por medio de un examen, dando así la conformación de los nuevos grupos del primer año integrados en 42 alumnos para brindarles mejor calidad de educación. Gracias por ver el video.